A todos los amantes de los jinetes de toros, Professional Bull Riders PBR llegará este fin de semana a North Little Rock en el Simmons Bank Arena. Nuestro corresponsal Rolando Ochoa tiene una entrevista con un mexicano jinete de toros retirado que llegó a las finales de competencias mundiales en el PBR. Aquí la nota. Professional Bull Riders PBR, la principal organización de monta de toros del mundo, llega este fin de semana a Arkansas Central, a Simmons Bank Arena. El jineteo de toros, como decíamos ahorita, es en nuestra comunidad mexicana, no más que latina, es el atuendo vaquero, el ritmo de vida vaquero, los caballos es algo que traemos en la sangre. Nuestra gente es bastante de este tipo de eventos. De hecho, el rodeo tiene inicio en México de acuerdo a la historia que hay sobre el rodeo en las grandes haciendas. No hay ningún tipo de excepción para mí, es lo máximo, no es porque yo me haya dedicado a eso, pero PBR pone un gran espectáculo. Con más de 500 jinetes de toros, compiten en más de 200 eventos anuales, presenta a los mejores jinetes de todo el mundo. Van a haber 35 de los mejores jinetes que están pasando en este momento, cada PBR tiene un formato parecido a lo que es el NASCAR y eso. Si estás bajando, si estás pasando por una mala racha, te cortan del tour. Y suben a jinetes que tienen la liga, la segunda división se puede decir, los suben al evento que tú ves televisado, que es el Unleash the Beast, el Monster Energy. Gerardo Venegas, originario de la ciudad de Juárez, Chihuahua, nos platica de su carrera como jinete profesional ya retirado. Hay familias de campos de toda la vida, de varias generaciones. Mi papá ha sido gente de rancho, se puede decir, que han trabajado con los animales en el campo. Que inmiscuye todo esto, es como nacen los orígenes del deporte, que es ahora el rodeo, ¿verdad? Es cuando la gente se juntaba en las haciendas, entonces ya andar con caballos y ganado, todo ese tipo de actividades. Venegas fue el primer mexicano en llegar a las finales del PBR a nivel mundial. Sí, pues para mí fue lo máximo, ¿verdad? Es como cualquier atleta, una vez que lo empiezas a hacer profesionalmente, ¿verdad? Que ya te dedicas a eso, que vives de eso, que es deporte. No hay actividad más bonita, ¿verdad? Es como dicen, si encuentras algo que te apasione y no vas a trabajar ni un día el resto de tu vida. Experimente uno de los eventos deportivos en vivo más entretenidos y llenos de acción del país este fin de semana en Simons Bank Arena. Para tickets y más información, visite ticketmaster.com. Noticias Arkansas, Rolando Ochoa.